Música Música El regino Música Vamos a ir a hacer Tantas elegancias Tantas elegancias Tantas elegancias Tantas elegancias Tantas elegancias Tenía que ser suave Tenía que ser suave ¡Gracias! 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 ¡Vamos, barrio! ¡Primer quartel! ¡Con toda la vida! ¡Con pilipeancia! ¡Gracias! 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 Y ese es el saludo de nuestros amigos. ¡Fuerte las palmas! ¿Dónde está el cariño de la gente? ¡Gracias! ¡Ese es el cariño para la Santa Patrona Santa Rosa de Lima! y saludar a la Municipalidad Distrital de Santa Rosa por los 95 años de creación política. A su señor alcalde, al señor Walter Ramón Romero García, muchísimas gracias. A los preos de 2016, barrio Aldapapa, cuarto cuartel. Quiero pedir un aplauso para los chutos elegantes, para los niños. ¡Cómo bailan! Ellos son nuestro futuro, nuestro presente. ¡Con qué cariño! ¡Mírenme! ¡Vamos, chuto! ¡Vis, clas, clas! ¡Vis, clas, clas! ¡Eso! ¡Así se baila! ¡Con elegancia! ¡Vis, clas, clas! ¡Vamos, Juan Molina! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Primer cuartel! ¡Con elegancia! ¡Con elegancia! ¡Fuerte las palmas! ¡Institución de Chonlinos Santa Rosita! ¡Ay! ¡Esto sí es un reconocimiento a su autoridad, al señor alcalde, Walter Ramón Romero García, por su nomástico! ¡Fuerte las palmas! ¡Feliz cumpleaños, señor alcalde! ¡Ya hacemos llamado! ¡Asociación de Chonlinos Independiente, Aila Plampa! ¡Mandarnos su programa y tarjeta de tu orquesta! ¡Tarjeta de orquesta, por favor! ¡Vamos, sabrositos! ¡Vamos, sabrositos! ¡Con elegancia! ¡Con elegancia! ¡Primer cuartel! ¡Ay, ay, ay! ¡Ish, clas, clas! ¡Ish, clas, clas! ¡Están en el horario, señores! ¡Estamos controlando! ¡Aquí está la hora! ¡Vamos a ser representantes! ¡Aquí está la hora! ¡Yo estoy controlando! ¡No me los apuren, por favor! ¡Ya! ¡Déjenme los bailar! ¡Cuenta las palmas! ¡Realmente, qué bonito! ¡Qué hermoso! Cuando alguien se organiza y hace las cosas con cariño ¡Primer cuartel! ¡Salud, salud! ¡Todos toman, menos yo! ¡Asociación, fechoquinos, Santa Rosita! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Qué hermoso. Realmente, qué hermoso. Y así se despiden nuestros grandes amigos de la institución Choguino Santa Rosita. Pedimos que se acerque su presidente, el señor Juan Molina, por favor, para hacer entrega de una caja de cerveza por parte de la mayor domía de la municipalidad, una estatuilla con su santa patrona Santa Rosa de Lima y a título personal de parte del señor Walter Romero, otra caja de cerveza. Gracias. 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 Invitamos a todos, a todos los visitantes a esta primera tarde taurina. ¡Vamos a todos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita melodía! Cuando me miraban esos tus ojos, cuando me besaban esos tus labios, ¡qué rico! ¡Ahora sí! A su presidenta María del Carmen Minaya de la Cruz, Juan Diego Minaya de la Cruz, y en el cuadro de la Cruz, Pablo Minaya, Erika Sanchedo Miguel, Huber Toros, que veste, Juan Miguel Ejararo, Minaya, Hugo Paez Rodríguez, Miguel Samaño. ¡Cuadrilla de tirantes! ¡Vamos a mencionar a los chutitos primero! José Miguel Ejarano, Juan Miguel Ejarano, Yair Valladares, Nicolás Cornelio, Jordan Paez, Juan David Estejo, Juan Uri Salcedo, ellos son los chutitos elevantes. ¡Chutos mayores! Juan Diego Minaya, Pablo Minaya, Huber Torres, Julián Cotera, Julio Díaz, Daniel Trucios, José Luis Rodríguez, Jair Sunchagua, Julio Díaz, Marcial Rías Mato, ¡Jauginas! Noelia Minaya, Mariela Minaya, Marín Minaya, Cristina Canchaña, María Espinala, Alejandra Martínez, Ada García, Adela Romero, Adriana López. Cicainas, Ninosca de la Cruz, María Linantia, Erika Angel, Leticia Nino, Ida Corril, Juli Claudio, Cristina Bárbaga, Fati Linantia. ¡Para las Cotuchas! ¡Para las Cotuchas! ¡Para las Cotuchas! ¡Julia Huetilla, Graciela Líaz, Ida Quereza! ¡Para los Extradores! ¡Para el Mercado! ¡Cuánto Ramos! ¡Aquí le va a robar! ¡Argentinos! ¡Ay, ay, ay, argentino! ¡Con Esma Sinti! ¡Aguien está saliendo sus compañeros! ¡Vamos, mi chanda! ¡Aguien está saliendo sus compañeros! ¡Aguien está saliendo sus compañeros! ¡Aguien está saliendo sus compañeros! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Mariel! ¡Así se baila! ¡Añañau! ¡Con elegancia! ¡Con elegancia! ¡Vamos, tunanteros! ¡Chuta elegante! por si acaso no conocida como nuestra amiga Brigitte Walter Romero cierra la boca por favor estás antojando ¡Qué bonito bailas! ¡Con elegancia! ¡Ay, ay, ay! Asociación de Tunanteros ¡Qué bonito es! Cuando todo se hace con cariño ¡Vamos María del Carmen! Presidenta 2016 ¡Mis felicitaciones por tu hermosa cuadría de Tunanteros!